¿Podemos seguir? ¿Y por qué se esconde, don Alcira? No voy a decirle nada, nada, todavía. Venga, don Alcirita, déjese de saludar, venga. Alicia, papá. Ay, sí, que vaina con esta memoria mía, ¿no? ¿Qué tal, doctor Camillo? ¿Mi señora? Uy. Es que me estoy entrenando para besar la mano como en Europa porque... ...me han nombrado de embajador volante. ¡Ah, cramba! Siquiera por fin se acordaron de darle algún carguito, ¿no? Es muy importante. ¿Se conoce conmigo? Ah, no, sí, claro que sí, sí. Y no lo puede ver ni en pintura, mi muchacho. Ay, papá. Es que mi viejo se las da de chistoso, ¿no? Sí. Mucho gusto, doña Elisita. ¿Qué tal? Pero sigan, sigan, por favor, sigan. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.